Cansado de vivir en una cárcel El vis-a-vis me conduce a la realidad Puede que algún día quieras escaparme Aunque me da miedo verte de pasar De aquí dentro yo te escribo las canciones de mi soledad Y me voy haciendo fuerte aunque me duela sentirte marchar Ya no quiero darte pena solo quiero salir a cantar Coger un nuevo rumbo con mi cabecita mueblar Decedirme de este mundo y de su triste sociedad Me voy a escapar ahora que no tengo santos que rezar Aprovechar la vida si está de mi parte Recordando que esas rejas las juramos destrozar Te digo amiga mía que me voy a escapar Ahora que no tengo santos que rezar Aprovechar la vida si está de mi parte Recordando que esas rejas las juramos destrozar Ahora mis recuerdos no lo pienso volver a sedar Le rompo las cadenas pa' que vuelva con su libertad Le voy a dar de hostia hasta que lo haga despertar Que coja un nuevo rumbo con su cabecita mueblar De pedirme de este mundo y de su triste sociedad Me voy a escapar ahora que no tengo santos que rezar Aprovechar la vida si está de mi parte Recordando que esas rejas las juramos destrozar Volveré a fallar treinta veces más Pero solo en una noche volveré a resucitar Y volveré a decir que coño hago aquí Limpiando la conciencia de otra mancha de carmín Me voy a escapar Ahora que no tengo santos que rezar Aprovechar la vida si está de mi parte Recordando que esas rejas las juramos destrozar Te digo amiga mía que me voy a escapar Ahora que no tengo santos que rezar Aprovechar la vida si está de mi parte Recordando que esas rejas las juramos destrozar La realidad es una hija de la gran puta Que no merece mi respeto Su recuerdo huele a vino, sabe a vino Y me destroza como cuando se acaba una botella